Es el comandante que después de la discusión me pidió una estocada, la cual dijo mala muerte y nada, en un par de minutos fue arrestado por los miembros nuestros de la policía y está aquí para ser enviado al Ministerio de Policía. Usted sabe bien que muchas veces la familia entregan, pero usted sabe que es porque nosotros estamos enfrente, estamos en seguimiento, o sea, nos pareció psicólogos para que vengan, porque de lo contrario la policía va a buscarlos, usted sabe que nosotros estamos para cuando suceda un caso, puede estar en seguimiento. Bueno, ya el mismo admitió que realmente fue causante de la situación, pero si se sigue perdiendo, usted sabe que fue una riña y en base a eso, pues, se mirará y ya el Ministerio de Policía, pues, se mirará con las demás cosas. Él me dio con el motor y yo iba rápido, y yo le dije que por ahí siempre fue la gente, que por qué andaba tan rápido, entonces, eran tres que andaban, y luego iba atrás de la montaña y me la iba con una motel, entonces, yo me respondí, yo nunca lo había visto, yo no sé si yo iba a pasar, yo iba a cruzar y por la nada. Acceso. Periodismo sin límites. Canal 58.